Ya viene la tradicional fiesta de las espigas, Tlaxcuapan 2024. El gobierno municipal de Tlaxcuapan te hace la atenta y cordial invitación para que acudas con toda tu familia a las actividades artísticas y culturales en el marco de esta gran celebración, símbolo de la fe y arraigo ancestral de este municipio. La cita es este sábado 27 de abril para que participes en las diferentes actividades que se tienen dentro del programa artístico y cultural del Festival de las Espigas Tlaxcuapan 2024. Actividad organizada por el ayuntamiento en coordinación con artesanas y artesanos de la región. Aquí podrás admirar majestuosos y coloridos tapetes de acerrín pintado, así como los simbólicos arcos de luz y espigas de trigo, que son ofrecidos como una ofrenda durante las celebraciones religiosas que la parroquia de Tlaxcuapan realizará mediante el recorrido solemne del Santísimo Sacramento. Descubre toda la historia y tradición de la fiesta de las espigas este fin de semana, donde las y los tlaxcuapenses te recibirán con los brazos abiertos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día